Aquí, desde el Hongaray, nosotros bien contentos con todo este trabajo orientado por nuestro comandante presidente, continuándole llevando al pueblo venezolano el acceso a los productos alimenticios, una mejor forma de vida, una vida sólida. Y hoy, primero de diciembre, comenzando diciembre, las ferias navideñas, la unión familiar, el consolidar nuestra familia, el no gastar por gastar, el gastar en lo que sea necesario. Es algo que mi comandante lo ha orientado.